Muy buenas noches, estimados televidentes, nos da mucho gusto estar con ustedes y que nos reciban en sus casas para poder discutir los temas de esta misma semana, una de ellas fue la consulta popular del PRI y la otra, la entrevista de Enrique Peña Nieto con algunos de los connotados periodistas. ¿Están conmigo? Roberto Rico. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, buenas noches a todos. Carmen Larrieta. Hola Ingeniero, buenas noches, buenas noches. Señor licenciado Sepúlveda, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas noches al auditorio. Gerardo Rodríguez. Señor, buenas noches a todos, buenas noches. Pepe. Hola Luis. La plantilla completa. La plantilla completa. ¿Por qué? Y no es quincena. Sí, yo creo que eso es lo raro. Eso es lo raro. Pueden ser montones. Algo se tramará en la mesa que fuese convocado usted. ¿Por qué no empezamos a platicar sobre la propuesta? Y para eso preparamos un video que nos recuerde cómo estuvo y eso ya empezamos a dar análisis. Adelante. Con base en la ley federal de consulta popular, aprobada en el reciente periodo transformador, el PRI les participa, el PRI hace público, su aviso de intención para consultar a los mexicanos. Si estarían de acuerdo en que se modifique la constitución para que se eliminen 100 de los 200 diputados plurinominales y los 32 senadores electos por el principio de representación proporcional que aparecen en lista nacional. Con ello, el PRI es congruente con sus propuestas y con las de su entonces candidato. Creemos que son necesarios los diputados plurinominales. Lo que creemos es que son demasiados. No vamos a perder calidad en la representación política. Vamos a hacer, si esto prospera, que sea más eficiente el trabajo de ambas cámaras. Que una quedaría, si esto caminara, de 400 y la otra de 96. Y en ambas se garantiza, en ambas se garantiza la pluralidad como valor inherente de la democracia. Yo creo que es un sentimiento generalizado de la ciudadanía que ve poca eficiencia y poca efectividad en sus cuerpos de representación política. ¿Qué es lo que la intención, según manifiesta el presidente nacional del partido César Camacho, lleva a esta consulta? En primer lugar, disminuir un gasto, aunque es muy costoso de por sí sostener a nuestros legisladores en una o en otra Cámara. Se habla, según cifras que están manejando, de más de 175 millones anuales en el caso de la Cámara de Diputados. En el caso de la Cámara de Senadores, con esta reducción de cerca de 45 millones de pesos también anuales, que podrían destinarse a otros programas, a infraestructura, a hospitales. Pero no solamente se trata de ahorrar un recurso, no solamente se trata de evitar esto, se trata de que el Congreso sea más eficiente. Yo soy un defensor del sistema de representación proporcional, porque estoy convencido que fue un mecanismo para, digamos, democratizar el régimen político mexicano. Entonces, la pregunta en la que me estás haciendo es cuántos diputados y trabajadores merecen estar ahí, 500 diputados y 128 anuales que fueron electos en el territorio de los ciudadanos mexicanos. Cuando el PRI está planteando una consulta para ver si se reducen los diputados o no, cae en el terreno de la materia electoral. Y la materia electoral, desde la Constitución, que no es materia de consulta popular, porque cae en el terreno de la violación a los derechos de las personas. No estamos sugiriendo cambios en las reglas electorales. De suerte que aquí hay algún temor de que quizás quienes tienen esta posición crítica puedan sentir afectados sus intereses. Bueno, pues, ya oyeron ustedes las diferentes posiciones. Pepe, platícanos tu opinión. Bueno, Luis, yo creo que en cuestión de forma y de fondo, en cuestión de forma, la propuesta no puede haber encontrado a mejor personaje para proponerla ante la opinión pública que César Camacho, que es un gran simulador, porque es una simulación. Entonces, el que lo haya hecho César Camacho es perfecto. No se me ocurre nadie mejor. ¿Por qué digo que es una simulación? Yo creo que el PRI ya se dio cuenta que Acción Nacional le metió un gol con el tema del salario mínimo, colarlo al tema de la consulta, que ya trae de tiempo atrás la bandera del PRD con la consulta energética. Ahora tenemos una democracia consultiva para tomarle el pelo al ciudadano, es eso. Uno no procede por ser tema hacendario, otro no va a tener mayores efectos, y esto estará en controversia por si es o no tema electoral. Entonces, los partidos saben perfectamente que estas propuestas no van a prosperar, pero es una forma de que la gente asocie un tema con un partido político. Entonces, la gente va a decir, a ver, si no estoy de acuerdo con la reforma energética, eso lo trae el PRD. Si quiero que se incremente el salario, eso lo propone el PAN. Si quiero eliminar diputados plurinominales, esa es propuesta del PRI. Eso es un poco el juego simplificado que proponen los partidos políticos. Ahora, en el fondo del asunto, a mí me parece una propuesta que presupuestal y económicamente no se sostiene. Es decir, cuando nosotros ejercemos un presupuesto de 4 billones de pesos, los 14 millones de pesos que cuestan los 100 legisladores plurinominales que tanto ofenden al Partido Revolucionario Institucional, es absolutamente nada. Es el punto 0.025 del presupuesto. Entonces, ahí no se sostiene. Pero más allá, creo que alteraría el diseño institucional y electoral de este país. ¿Por qué? Porque regresaríamos a una ecuación en la que tú puedes tener el 35% de la votación y alcanzar el 53% de los escaños en el Congreso. Y ese es un verdadero riesgo. Pero sobre todas las cosas es confundir los medios con los fines. Es una propuesta que es una mala idea, pero que suena muy bien. Y que se aprovecha de una situación que está clara y a todas luces. La vemos todos los días, que es el desprecio que siente el ciudadano por el Congreso y por los diputados. Que están peor evaluados que la policía y los sindicatos, que ya es decir. Entonces, aprovechando esta animadversión, aprovechando esta situación tan clara, que además se los dice en las encuestas, lanzas una propuesta así, que promete resolver algo que de fondo no va a resolver. Es decir, eliminar 100 diputados plurinominales no va a ser más eficiente el Congreso. No lo va a ser más barato. Ni siquiera la partida presupuestal del Congreso, de la Unión o del Poder Legislativo. Esto pinta. Ya no digamos en el presupuesto de la Federación. Pero entonces creo que de fondo es una propuesta que no resuelve en nada lo que aduce como diagnóstico. Es decir, si tenemos un Congreso opaco, pues ¿por qué no mejor le pedimos reglas claras al ejercicio presupuestal de los grupos parlamentarios? Sería mucho más útil que desaparecer a 100 legisladores plurinominales, que además suelen ser los que, digo, no va a ser algo popular esto que voy a decir, pero los plurinominales, salvo excepciones ominosas, suelen ser los que han hecho carrera parlamentaria. Son diputados con expertiz, son diputados valiosos. Entonces, creo que, para cerrar el comentario, creo que el gran riesgo de esta propuesta, que afortunadamente es una simulación, es el riesgo de la sobrerepresentación, algo que este país ya vivió por muchas décadas y creo que no abonaría en absolutamente nada tener una mayoría artificial que emane del cambio en las reglas del juego. Veo al señor licenciado Rodríguez decir que sí. Platícanos, Gerardo. Totalmente de acuerdo, es una patraña esta consulta. Yo creo que en nada abona a la democracia del país, pero sí abona en cuanto a la desconfianza. Hay una tendencia centralista en muchas decisiones políticas y en muchos acuerdos económicos. Basta ver la concentración nuevamente en el sector educativo de la cuestión presupuestal y algunas acciones. Y minar al Congreso no es la mejor forma de mantener el equilibrio de poderes en este país. Yo creo que esta maniobra de marketing político está encaminada a minar, como lo hemos platicado, a minar en la opinión pública la propuesta del PRD y del PAN respecto a la reforma energética y al saludo mínimo. Que también son vaciladas, ¿no? Que también van por el mismo camino. Me entoné. Pero, que no va a llegar a nada. Pero lo que grave aquí es que el dirigente de un partido político nacional abone a minar a uno de los poderes federales, que han quitado de plumazo 100 diputados. Creo yo que si el PRI impulsa una acción al interior para transparentar los recursos que se dan jugosamente a los partidos en la propia Cámara de Diputados, pues va a ser más positivo para el país que andar haciendo estas propuestas que están enfocadas más que nada hacia la atención. Porque después de esto, bueno, pues ¿por qué no el PRI propone que se eliminen los impuestos federales? Vamos a eliminar el pago de impuestos. ¿Qué les parece? Y verán cómo esa bandera electoral va a ser 90% o sí, por supuesto, ¿verdad? Entonces, creo que está fuera de todo contexto, pero, además, es una falta de respeto al poder legislativo. En este momento que el presidente le tiene un reconocimiento a los diputados de todos los partidos que aprobaron, por lo menos discutieron ampliamente las reformas, unas aprobadas y otras no, las reformas, 11 reformas que sacó, pero, bueno, pues creo yo que es una falta de respeto que a la semana siguiente esté pidiendo que desaparezcan 100 de los diputados, de los proporcionales, que son el factor de equilibrio, de representación y de presencia en la Cámara. Y hay por ahí quien dice que los diputados preliminares no sean de partidos, sino de listas de ciudadanos, y que la sociedad vote a favor de un listado nacional. Puede ser una buena propuesta también, pero desaparecer de plumazo como una propuesta, una consulta nacional, que yo creo que no va a pasar, porque si es un tema de gobierno, si es un tema electoral, pues es una mascarada más... Vamos a un corte, Carmen. Así es, vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Bueno Televisión, nuestro correo electrónico, vistabueno.televisión.com. Regresamos. Vista Bueno Televisión